Es decir, no hay que quemar las naves con la gente, es decir, vamos a ayudarle a la gente. El que quiera ayuda, mi consejo es decirle, si a ti te interesa yo te puedo informar, pero no te voy a informar ahora, te voy a informar cuando a ti te interese, no ahora. ¿Por qué? Porque si se lo dices ahora en el entorno de una conversación que no estaba propiciada para eso, no va a servir de nada. Os lo digo porque eso me pasa a mí, es decir, yo, la gente intenta de sacarme el tema del tabaco muchas veces como justificación, y yo le digo, podemos hablar de otras muchas cosas, no necesariamente de tabaco, porque yo no voy a solucionar tu problema de tabaco, ni tú lo vas a solucionar porque hables conmigo, porque yo no te puedo convencer, aquí no te voy a convencer, y ni en otro sitio tampoco, porque te tienes que convencer eres tú, entonces cuando tú creas que te puedo ayudar, aquí me tienes. ¿Por qué? Pues porque si no, parece que estamos siempre intentando ayudar a la gente, y la gente rechazando la ayuda, y no es solo rechazando, es que yo creo que la ayuda muchas veces no se pide, muchas veces la ayuda no se pide, se pide con la boca cerrada, como solemos decir. La mayor parte de la gente no es que la pida, sino que la rechaza. Claro, la rechaza. Yo, os puedo decir, de las 150 personas que contestaron ayer, 10 me dijeron que no querían saber nada. Automáticamente los borro y los voy a sacar de mi lista de contactos, no es que los borre de la lista de contactos, los voy a borrar de la lista de contactos, para que necesite yo este contacto, si a mí no me necesita para nada. Hombre, no se pide. Y hoy exactamente lo mismo, es decir, hoy por ejemplo, cuando la gente ha visto el mensaje repetido, que no lo han leído, muchos no lo han leído, el mensaje empieza diciendo, te vuelvo a mandar el mensaje después de 24 horas, y si no has contestado, puedes contestar. Y yo, si no me lo vuelva a responder, ni le había visto. Le he visto cuando me le hagan las preguntas que hoy, si no me lo había visto, entonces no respondo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ivanda. Es decir, que si tú no tienes que responder, no tienes que responder. Pero hay gente que por recibirlo dos veces, ya se siente como agredido. Y es un mensaje personal. Pues yo, gracias por haber recibido los días de segunda. Aquí estáis vosotros, que podéis decir, cuántos mensajes personales recibís mío todos los días. Recibís los mismos que los demás. Sí. Y cuando alguien dice, a mí me ponen para abajo, quítame de la lista, digo, entonces, ¿para qué te quiero yo tener en mi lista de contactos? ¿No? Pero si esto es de lo que se trata de eso, de estar unido y de seguir para adelante, ¿no? Y de no morderle la mano al que te está ofreciendo la ayuda, ¿no? ¿Aló? Si te muerdes la mano, que va a estar ahí, ayudarte cuando tú quieras. Coño, es que tenemos que entender que esto no somos nosotros solos, somos en torno a los demás también, ¿no? Entonces, esas cuestiones también no se entienden. Evidentemente, no se entienden porque no nos conocemos, no tenemos un trato directo, pero bueno. Eso es lo bonito de esto. Porque yo, por ejemplo, mis veteranos, por ejemplo, Amelia, que fue la primera que... Ahí fue donde... Esa fue la primera que me llenó a mí, que me llegó a... Vamos, me llegó al alma. De que una mujer que no me conocía de nada... Y el apoyo que me daba ella, la forma de hablar, como si me conociera desde la vida, que se preocupaba por mí. Eso es digno de tener una persona que diga, oye, que no me conoce ni la conozco de nadie. ¿Cómo esta mujer se puede preocupar por mi salud? Eso lo hizo Amelia. Le hicieron varios de los veteranos, pero Amelia fue la primera cuando lo del tú a tú. Y eso que fueron los primeros. Pero por la sencilla razón de que con Amelia, con Carmen, con Mauricio, se ha hecho exactamente igual. Pero fijaros, ahora que estamos más gente... Porque hubo una época en la que había muy poca gente en los grupos. Y ahora que hay más gente, yo creo que hay menos ayuda. ¿Por qué? Pues porque nos estamos quemando en cosas que no nos tenemos que quemar. Entonces, vamos a ayudar a quien se deje de ayudar, a quien no se deje de ayudar. Si no se ayuda el mismo, ¿para qué le vamos a ayudar nosotros? Es perder energías en eso. Entonces, eso es muy importante en la rehabilitación de una conducta adictiva. Esto, cuando a alguien se le trata en una comunidad terapéutica, en la cual van surgiendo problemas con otros usuarios, y gente que se involucra más, gente que se involucra menos, también hay que saber medir la fuerza. Es decir, no toda la gente vale para ayudar en determinados momentos. Pero lo que hay que hacer también es esa ayuda, condurarla. Evidentemente no se olvida. Es decir, tú no te olvidas de esa ayuda que has tenido. Como ellos tampoco, pero... Pero tú tienes que hacerlo porque salga de ti, no porque te lo imponga nadie. Es decir, yo no le impongo a ninguno de vosotros que ayudéis a los demás. Tiene que salir de vosotros. Pero es que la mayor parte de la gente es que ni intenta de ayudar, ni intenta de dejarse de ayudar. Porque yo creo que esto hasta un ciego lo puede ver. ¿Cuántos de los veteranos han estado, el tiempo que han estado ustedes de vacaciones, han estado implicados ahí? ¿Tres? Todos los días, todos los días. ¿Tres? ¿Eh? ¿Tres? Quien no lo haya visto, es porque ni con gaza va a ver. Digo yo. Claro. ¿Y quién tiene un médico? Porque yo tengo un médico aquí en el pueblo, un médico de cabecera, como se suele decir, y tiene su hora de consulta. Pero ahora mismo, delante de mí en el móvil, tengo un médico que hace falta de ojo para ver. O creo que no, creo que se puede ver, por muy poquito que vea a una persona, vamos. Quien no lo quiera ver o no lo quiera reconocer, pues que se salga. Ya está, y no hay más. No, pero exactamente yo no me refiero a eso. Entonces me refiero a eso en el sentido de que es la propia enfermedad la que te impide de ser tratado. Es decir, cuando una persona es adicto a una sustancia, es la sustancia, la sustancia, la circunstancia, el ambiente, todo eso le favorece para que no vea la enfermedad. Y no solo para que no vea, sino para no ser ayudado. Por eso yo quiero, vosotros, que seguís aquí, que lo entendáis. Es decir, que esto no es tan sencillo. Porque si fuese tan sencillo, mucha más gente ya lo habría solucionado. Y no se puede comparar ni con la heroína, ni con la cocaína, ni con el alcohol. Se puede comparar en ciertos parámetros, en ciertas circunstancias, pero no es comparable. No es comparable porque esta enfermedad, yo digo que está mucho más metastatizada, es decir, está mucho más alejada en otro sitio del propio cuerpo, en el que uno no se da cuenta de que eso es así. Y curiosamente, uno no se da cuenta de que, por no dejarse ayudar, primero te cuesta el dinero y segundo te cuesta la salud. Y la salud es lo más importante que tiene una persona. Pero ¿qué pasa? Que cuando pierde la salud, se acabó todo. Se acabó todo.